¿Qué es la Reconciliación? ¿Qué hizo bien a un embajador mexicano que era Jesús Puenteleiva? Que usted se llevaba bien con él, que le caía en gracia o le caía bien. ¿Puenteleiva qué se haría? No sé qué se ha hecho Puenteleiva. Está en México. Ah, está en México. ¿Tú lo conoces? Lo conozco sobre todo por usted, porque él dice que él es muy amigo de usted, o no tanto. Tuvimos una buena relación. Yo con él bromeaba, así como hoy usted me vio bromear con la embajadora argentina, yo con Puenteleiva, cada vez que estaba en un acto yo algo le decía. Teníamos una buena relación. Le envió un saludo, en todo caso, desde aquí a Puenteleiva. Pero la relación con México va, pues, mucho más allá de asuntos anecdóticos o personales. No, no. En mi caso, yo cargo a México por dentro y no estoy exagerando. Yo me crié en un campo, ¿sabes? Y en ese campo había un cine, el cine Bolívar de Sabaneta de Varina. Y mi padre era maestro de escuela. Y él tenía con nosotros una medida de, como de motivación. En base al rendimiento escolar, íbamos al cine con él o no íbamos. Y yo casi nunca me perdí las películas de los sábados, del matiné. Y eran películas mexicanas, yo me las vi casi todas. Las de hace poco me enteré y me dolió mucho. Lo vi en televisión, murió Luis Aguilar, Antonio Aguilar. Antonio, Tony Aguilar. Se hacía de Zapata. ¿Ah? Hizo el papel de Zapata. Él hizo el de Zapata y el de Mauricio Rosales. Incluso en una época, yo saliendo de la niñez y entrando en la adolescencia, me llamaban Tony Aguilar. ¿Ah, sí? Porque yo me la pasaba cantando. Antonio Tony, me decían. Antonio Tony. Porque yo me la pasaba cantando las canciones de Tony Aguilar y trataba de darle el tono. Me dicen el rayo, mi nombre de pila es Mauricio Rosales. De una canción, la del rayo Rosales. Y así. Ay, 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 ¿dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Esos son los ojitos verdes. Antonio Aguilar. Vi casi todas esas películas. Luis Aguilar, que era hermano de Antonio. Bueno, Jorge Negrete, Miguel Aceves Mejía, Flor Silvestre. Yo fui de esa época. Yo me crié en ese cine. Y uno aprendió a conocer las rancheras, los mariachis. La primera vez que yo fui a México, ya de presidente electo. A ver. No, mentira. Yo había ido a México antes. Antes porque me invitaron a... Ah, Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc era alcalde electo, gobernador de la Ciudad de México. Yo estaba saliendo de la cárcel. 94, 95. Y a través de amigos comunes, me llega una invitación de ir a México. Y yo fui, conocí a Cuauhtémoc. Almorzamos. Con mi hija María andaba yo, que tendría ella 15 años. Y andaba con William y Sarra, el papá de Andrés. Estábamos comenzando nosotros apenas a hacer un pequeño grupo y a perfilar un proyecto. Hablábamos un rato, almorzamos. Y luego fuimos a un sitio de música venezolana en México. Y algunas reuniones con otros grupos allá. De la izquierda, por supuesto. Recuerdo que por casualidad ese día llegó la marcha zapatista muy grande al Zócalo. Y estábamos en un hotel muy cerca. Mi hija estaba conmigo ahí en la habitación. Yo salía del baño, qué sé yo. Y me dice, papá, papá, allá viene el Che. ¿Qué Che, chica? Me asomo. Sí, venía la marcha grande, pero con un Che gigantesco. Y parecía que el Che venía comandando aquello. Una vista impresionante. Bueno, esa fue la primera vez. Pero yo le dije esa vez a Izarra, Izarra. Yo no me pude huir de México sino huir unos mariachis, compadre. Y nos fuimos a la plaza Garibaldi. Garibaldi. Y yo me tomé cinco tequilas. Claro. Como yo a México, yo sin tomar. Y recordé en cada tequilazo mi infancia, mi juventud. Así que uno ama México. Y yo creo que este es un sentimiento de todos nosotros, los latinoamericanos. México, oye México, México. Y México y sus posiciones políticas. Durante todo el siglo XX. México y la primera gran revolución de América Latina. México y Pancho Villa, Emiliano Zapata. México es México, pues. México es tan grande. Tan grande. Y no me refiero a su tamaño geográfico. Tan profundo. Tan inmenso. Que por más imperio que tenga al lado, succionándolo, envenenándolo, dándole. México siempre será México. Pobrecito México, dijo aquel tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pero fíjate, sin embargo, ahí está México. Y yo sí quisiera mejorar las relaciones diplomáticas, políticas, económicas, sociales con México. Créeme que lo hemos intentado desde que estaba Cedillo. Varias veces fui a México. Y las reuniones siempre conversábamos. Luego ganó Fox. Y aquí vino Fox. Y teníamos grandes expectativas. Puenteley era uno que me decía, mire, Fox, él tiene visiones para América del Sur. Usted va a ver el cambio. No, no se vio. Algunos destellos. Vino aquí con sus botas vaqueras. Fuimos juntos al Panteón Nacional. Hicimos una reunión del grupo de los tres. En ese tiempo era Pastrana. Y empezamos una buena relación. Buena relación. Mira, yo recuerdo que Vicente Fox, incluso yo fui a la toma de posesión. Él me invitó y fui uno de los pocos que asistió con él a Oaxaca. Recuerdo que iba en el avión Lech Valesa. Y otras personas más ahí. Yo los conocí, saludé. Fuimos a Oaxaca a una asamblea indígena. Y nos sentamos a oír a los líderes indígenas. Yo estaba muy motivado. Yo dije, oye, parece que de verdad este hombre viene, oye, a mirar al sur. Y a mirar a su pueblo, Dios mío. Ojalá. Luego lo visité varias veces. Hablamos de petróleo, de una alianza PDVSA con Petróleos Mexicanos. Hablamos del gas. No dejé cada vez que podía. En Quebec hablamos bastante. En una ocasión incluso Vicente me llamó y me dijo, Chávez, estoy preocupado porque vengo de Washington. Y bueno, y a expensas de que nos estuvieran grabando, incluso era por teléfono. Me dijo, estoy preocupado, Hugo. Yo quiero ayudarte porque oí unas opiniones muy, muy, muy raras. Me preocupa por ti. ¿No? No, pero luego creo que a él, bueno, lo fueron llevando, lo fueron llevando hasta que ocurrió lo que ocurrió, lamentablemente. ¿No? Ahora, después que pasó lo que pasó, a mí me usaron en la campaña. Tú lo tienes que saber. Para tratar de dañar a López Obrador. Yo no conozco a López Obrador. Incluso, me hubiese gustado, lo confieso, haber conocido algo, alguien. Aquí vino una vez el hijo de Cárdenas, de Cuauhtémoc. ¿Cómo se llama? Que es gobernador. Se llama Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, que le dicen Lázaro Cárdenas, aquí nos sentamos Lázaro Cárdenas y yo. Y le dije a Lázaro Cárdenas, llévale un abrazo a López Obrador. Dile que yo no lo conozco, pero bueno, que lamento mucho que estén inventando estas cosas, que si yo lo financiaba, que si él era igual a mí, no sé qué más. Pero toda una campaña tan perversa que tuvo, como tú sabes mejor que yo, que el Consejo Electoral o el órgano equivalente en México suspender hasta unas cuñas de televisión. Era una arremetida terrible. Entonces yo una vez lo planteé en reuniones. En reuniones de presidentes lo he planteado. Sobre todo cuando vienen las elecciones, yo les digo a los presidentes, bueno, señores, yo les ruego que a mí no se me use. Como tema interno de una campaña, porque yo me guardo el derecho de responder o no responder. Me reservo ese derecho. Entonces a veces uno responde y termina uno siendo el agresor. El tema de Fox, él fue el que comenzó. Después de la cumbre de Mar del Plata, él dio unas declaraciones en el avión a los periodistas. Venía, parece que molesto, porque salió derrotado la propuesta de ellos, pues. El Alca se acabó. Ya no era el Chávez solitario de Canadá, que me quedé solito cuando dije no estoy de acuerdo. Estaban los demás, todos aprobaron. Todos, hasta Cardoso. Yo le dije después, Cardoso, ¿y dónde está el discurso? Hablando del discurso, ¿no? Y la consecuencia con el discurso. Cardoso dio tremendo discurso esa vez, que yo lo aplaudí de pie. Me puse de pie y fui el único. Y me fui allá y lo saludé y lo felicité. En Quebec, Cardoso terminó diciendo, el Alca no es más que una propuesta. Nuestro camino es el Mercosur. Oye, qué bueno. Bueno, pero luego aprobó todo. Y yo incluso le dije, bueno, Cardoso, ¿y el discurso? Dice, bueno, táctica y no sé qué más. Bueno, me quedé solo. Y ahí debe estar registrado el presidente de Venezuela. No aprobó y bueno, fue el único que. Ahora en Mar del Plata, cinco años después, ya no estaba yo solo. Era Lula, Kirchner, Tabaré, el paraguayo Nicanor. Los cinco. Ahí nos plantamos, pero en línea. Y no pudieron, querían barrernos por avalancha. Fue cuando Kirchner dijo, no aceptamos que vengan a patotearnos aquí. Y se fue Bush. Ya comenzando la noche se fue sudado. Y derrotado. Y Fox se quedó defendiendo con otros más. Entonces, yo lo que hago es responder. Lo que hago es responder. Lamento mucho que haya ocurrido esto. Pero ciertamente, tú comprenderás que es muy difícil, muy difícil, que después que un candidato, un candidato, lo haya utilizado a uno, a mí, como objeto interno, para restregarle al otro, que tú eres un dictador del Caribe como Chávez, para tratar de hacerle daño. Eso no es ético. Eso no es política. Ah, después que pasan las elecciones, si ese candidato gana, pretende tener buenas relaciones con nosotros. Bueno, uno pudiera tenerla. Pero aquí hay dignidad, ¿sabes? Aquí hay vergüenza. A veces uno trata de pasar la página. Con México, hemos dicho, pasemos la página. Pero, sin embargo, no es fácil. Hay muchos factores, y sobre todo Estados Unidos. Estados Unidos no quiere que Venezuela tenga relaciones buenas con ningún país de América Latina. Ellos tratan de sabotearlas, de perturbarlas, y menos aún con México. Unas relaciones de Venezuela con México, óptimas, le preocuparía a Estados Unidos. Porque nosotros sí tendríamos muchas cosas que decirle a los mexicanos. Desde nuestro punto de vista, buscar una alianza petrolera. Mira, México, los mexicanos deben saberlo. Esto a uno le preocupa. México, las reservas de gas de México, van hacia abajo. ¿Por qué? Porque es Drácula. Tienen a Drácula al lado. A Drácula al lado. Están chupando los Estados Unidos. Bueno, una cantidad grandísima de recursos. Y luego, y luego el futuro de México. Y luego, ese es un tema. Yo se lo planteaba a Fox. Viendo las tablas de la OPEP. En la OPEP tenemos las reservas de cada país. Nadie nos va a meter mentiras. Mira, lo mismo que a Brasil. Yo le digo a Lula, Lula, mira, según esto, a Brasil le queda reserva de petróleo hasta tal año, Lula. No te dejes engañar o manipular. Esta es la verdad, Lula. Está demostrado. Ojalá consigan. Pero mientras tanto, vamos a hacer un acuerdo, un plan. Venezuela tiene petróleo y gas para compartirlo. De manera racional. Ve, nosotros sí tendríamos muchas cosas. Yo me imagino en México. Ponte tú que yo vaya a una visita a México de tres, cuatro días. Hablarle a los mexicanos. Eso le preocupa a los estadounidenses. Habría cosas que decir. Habría cosas que analizar. El TLC, por ejemplo. El TLC. ¿Ese es el futuro de México? ¿El TLC? ¿O sería algo como el ALBA? ¿O la integración de México verdaderamente a Sudamérica? A los proyectos, bueno, energéticos, científicos, tecnológicos. Proyectos sociales de integración. Habría muchas cosas que decir. ¿Y qué hacer con los mexicanos? Ojalá podamos hacerlo. Ojalá. Respetando las particularidades de cada quien. Como nosotros respetamos a Cuba y Cuba a nosotros. Nosotros a Argentina. Y Argentina a nosotros. Cada quien se respeta al otro. Pero bueno, pero en fin, con ese respeto, articulando acción conjunta y estrategias conjuntas. A México nosotros lo necesitamos. Muchas gracias, presidente. Gracias a ti, Elena. Ha sido un gusto conversar contigo. Para mí también. Mucho gusto. Gracias, Elena. Te felicito por el premio Rómulo Gallego. Bien ganado y bien merecido. Muchas gracias. Que nos honra, nos honra que seas tú la portadora de ese premio. Aquí estaba Gallego. En este mismo salón. Aquí fue que venía, según Giacopini Zárraga que te conté. Él venía a darle los mensajes de los golpistas que estaban al frente. En el Palacio Blanco. Hasta que me cuenta Giacopini. Que se paró Gallego y le dijo. Ya basta, Giacopini. No negocio más. Ellos son Doña Bárbara. Yo soy Santos Luzardo. A las dos horas estaba preso ya. Pero con dignidad. De ahí se fue a México. ¿Tú lo conociste? Sí. Sí, personalmente. Sí. Estuve leyendo algunas cosas. Sí, sí, lo conocí. Rómulo Gallego. Sí. Bueno, gracias, Elena.